¡Suscríbete al canal! 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 AMC, Therapy Services, al 939-644-3732, 939-644-3732, ubicados en Bayamón. Tatco anotó el primero, pero falló el segundo, y el rebote largo para Acosta, 5 a 1 a favor del Colegio de Ingenieros, posteando con Cruz, al ataque, buenísimo, el movimiento de Vélez, pero no pudo completar, dio duro contra la tabla, al contraataque Bayamón, controla Piñeiro. Y hemos visto, Kevin, que estos dos equipos, si no pueden correr, se preparan para su juego a mitad de cancha, un juego más estructurado quizás que en las categorías anteriores, buscando ese patrón ofensivo que le pueda dar esas herramientas para conseguir los canastos. Y Tatco dándole problemas temprano al Colegio de Ingenieros, les ha sacado dos faltas personales en la pintura. Y la falta fue de Nicolás Rosario. Va a la tirada libre para dos más, faltando 3 con 10, errático en el primer intento. Después de 2-1 en su primera visita a la línea de los suspiros. Datco va al segundo, ese tampoco es bueno. Solo un punto por ABB. Colegio de Ingenieros tiene 5. Buscan más. Movimiento de valor, le llega a las manos. Y el ataque, carajo, pero no vale. Los oficiales determinan que la falta a Roger fue abajo. Y falta de parte del número 12, Eliam Santiago. Buen ataque de Roger, pero como mencionó Maricruz, falta cantada antes del tiro. Será saque al lado. Para el Colegio de Ingenieros con Acosta teniéndola. Consigue a Cruz. Cruz usando cortina. Y el amaje, Cruz bonito movimiento. Adriel Cruz en el Eurostep consiguió puntos fáciles luego de recibir la cortina en el medio. Y el equipo de ABB no ha logrado contener esos ataques de parte del equipo del Colegio de Ingenieros. Y es bien importante poder contenerlos para evitar situaciones donde Ingenieros pueda notar. Y excelente la gestión defensiva ahí por Luis Acosta. Metiendo la mano, pero tocando el balón. Por eso el balón entre dos, saque por la línea de base de parte de ABB. Hernández buscando, consigue. Arroyo, pero con dificultades arroyo. Cantambola entre dos nuevamente. Y ahora sí, el balón es del Colegio de Ingenieros. La gestión de Yarnaldo Vélez. Y esa gestión es defensiva, esa guarda de esfuerzo. Jugador que más quiere el balón, equipo que va a obtener la victoria. Aquí el Colegio de Ingenieros al momento ha realizado una excelente labor defensiva. Apenas un punto el equipo de ABB. Roger fallando el lanzamiento de tres. Al intento fue Acosta, pero falló largo. Roger va a lanzar nuevamente. Tercero intento ahora de Colegio de Ingenieros. Pero Acosta pisó la línea de la USA. Posesión para ABB. Que todavía faltando dos minutos. Habiendo pasado cinco de juego. Buscan su primer canasto. Solo llevan un punto. Y el equipo de ABB, Kevin, no puede permitir tantos segundos tiros de parte del equipo de Colegio Ingenieros. En esta ocasión no consiguieron el canasto. Pero si le siguen permitiendo más posesiones en su lado ofensivo, más difícil se las va a hacer a ellos conseguir canasto. Ahí Santiago no pudo controlar el pase. Picó el balón fuera de las líneas. Posesión para el Colegio de Ingenieros. Faltando uno con 42. Están arriba por seis. Atacando la defensa en flotadora. No puede anotar. Rebote de Roger. Roger buscando mucho rebote ofensivo. No ha tenido suerte en su ejecución ofensiva. Pero rebote ofensivo. Donde provocó una falta. Y va nuevamente con el balón. El equipo de Colegio Ingenieros a la línea de base. Pues B.L. es el de la flotadora inicial. Pero no pudo ser. Picado el pase. No pudieron anotar ahí Cruz. Pero hay falta. Cantada. Excelente el pase de Acosta a su compañero Cruz. Que no pudo capitalizar. Pero Acosta tan pronto sacó Kevin. Entró a la cancha. Dominó ese rebote. Y consigue la falta personal. Y el equipo de ABB tiene que hacer esa gestión del box-out. Fundamento importante en defensa. Tendrán dos tiradas libres más para Acosta. Luis Acosta. El número 11. Anota el primero. 8 a 1. Se amplía la ventaja. Para el Colegio de Ingenieros. Todavía no han permitido un canasto de Bayamón. Es lo que va de primer parcial. Acosta se va perfecto. En el par. Nueva 1 es la ventaja. Bayamón ABB pide un tiempo de emergencia. Falta 1 con 29. Primer parcial. Todavía no han encestado. Un canasto de campo abajo por 8. Nos vamos a una pausa. Y regresamos en breve. Bayamón ABB pide un tiempo de emergencia. Bayamón ABB pide un tiempo de emergencia. La posesión le corresponde a Bayamón Luego de pedir un tiempo todavía Buscan su primer canasto del campo Están abajo 9 a 1 Conto a Maricruz Buxodio Y Kevin Reyes en el comentario Y narración respectivamente Y jugada luego del time out Pero la quiso forzar El número 12 de ABB Elian Santiago Con tres jugadores de colegio de ingeniero En Simen Ingeniero en la transición El pase de Acosta Adrián Cruz Y amplía su ventaja a 10 puntos 11 a 1 El margen Colegio de Ingenieros Dominando Este primer periodo Pero si ABB tiene vida Al momento no Otro robo de balón Pasa adelantado Y serán dos puntos al otro lado Huira de Vélez 13 a 1 El comienzo Del colegio de ingenieros Excelente la gestión defensiva De Acosta y ABB Si no puedo conseguir el canasto Luego del time out El avance es de 4 a 0 De colegio de ingenieros Ampliando su ventaja Tienen que defender Tienen que correr Hacia atrás en la defensa Para evitar esos canastos En transición Arroyo falló La flotadora A Datco Se la tapearon Se queda con ABB 29.8 Restando de acción En el primer parcial Datco recibe el saque Datco va a lanzar forzado Y saca la falta personal Datco ha sido la única fuente Consistente de ofensiva Por Bayamón Ha sacado tres faltas Y la falta El número 12 Cruz Del colegio de ingenieros Importante para Datco Estas dos tiradas libres Se ha ido de 4 a 1 En intentos En este primer parcial De 5 a 1 Al fallar el primero De este par Dando 25.3 Bayamón Sin meter Del campo Anotó el segundo Datco De 6 a 2 En tiradas libres Para él Acosta con el balón A terreno ofensivo A Cruz Con su compañero Roger Que ataca muy bien En la línea de base Y consigue dos más Ampliando la ventaja 13 15 por 2 Domina el colegio de ingenieros Trestando en 8 segundos De este primer parcial El reloj sigue corriendo Faltan 5 Bayamón a BB Tiene que lanzar Va a ser Santiago Corto Y finalizan Los primeros 7 Desde el Rubén Hernández En Curavo Dominio cómodo Del colegio de ingenieros 15 a 2 Bayamón se va En el primer parcial Sin anotar Un tiro del campo Veremos si el colegio Puede seguir dominando Nos vamos a una pausa Y regresamos Con el segundo parcial Un tiro del campo Gracias por ver el video. 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 Este es Joshua Suárez con el número 8 que se queda corto en la primera tirada libre. Los puntos de ABB, los dos que tienen han venido en tiradas libres, ambas del número 16, Filip Datko. Ambas ahora falladas por Suárez y el rebote controlado ahí por Amir Torres. Al contraataque Ingenieros sacan afuera, movimiento de balón, ataque agresivo. El balón entró y salió. El esfuerzo ahí de Carlos Medina irá a la línea de los suspiros para dos tiradas libres. Y la falta del número 14, Yajim Baez. Hay una línea de los suspiros que es esta categoría. No se permiten los cambios en medio del juego en la primera mitad. Y a diferencia, Kevin, del equipo de ABB, el equipo de Colegio Ingenieros tiene un porciento alto en la línea de tiradas libres. Muy acertados en su ofensiva, muy eficientes. La primera salió. Hay falta cometida de parte del número 4 de Colegio Ingenieros. Diego Apolinaris. Dando un empujón en ese rebote. Así que posesión de ABB, que todavía buscan su primer canasto del campo. Han pasado ocho minutos de juego. Recibiendo la cortina, ataca por la línea de base, flotadora no es buena. Y no tiene suerte el equipo de ABB, tratando de conseguir ese primer canasto del campo. Ingenieros con el balón. Y el tiro ahí corto de Medina. Y el equipo de Ingenieros no se puede desesperar en esos tiros solos. Ha movido muy bien el balón durante ese primer periodo. Un equipo bien estructurado. Se espera que esa segunda escuadra, ese segundo periodo, también lo haga. En el ataque a ABB, por la línea de base, no encontró compañero a quien pasarle la bola. Y se va en el contraataque. Carlos Medina. Y recibe falta personal. Y el equipo de ABB, Kevin, no se ve estructurado en su ofensiva. No están llenando esos espacios vacíos. Los ataques, no están las relocalizaciones. Pero en adición a eso, la defensa del Colegio de Ingenieros ha sido oficiante para el equipo de ABB, que no le ha permitido mucho. Medina falla la primera tirada libre. Y recuerde, si sospecha que su hijo tiene algún impedimento, comuníquese a AMC Therapy Services al 939-644-3732. 939-644-3732. Ofrecen servicios de evaluación e intervención, tutorías y asignaciones supervisadas, terapia del habla, psicológica y ocupacional, así como asistencia virtual en diversas plataformas. Medina anotó la segunda, 17-2 el marcador a favor del Colegio de Ingenieros. Pérdida de balón, Medina con el robo. Pase de touchdown, encuentra a su compañero. Y el ataque es bueno de Apolinaris. El número 4, Diego, anota la guira, 19-2 la ventaja. Y ese contraataque del equipo del Colegio de Ingenieros, ese juego de la carrera, ha sido puro veneno en estos primeros dos parciales para el equipo de ABB. Y tienen otra oportunidad de seguir. Luego de otro robo de balón, Medina adelantado con Apolinaris. Va cruzado y es peligroso. Interceptado. Pase de touchdown, otro robo de balón del Colegio de Ingenieros. Pero Apolinaris se va a ir completo. Bajó la cabeza, buscando el contacto, lo consiguió. Serán dos tiradas libres para Diego Apolinaris. Dos tiradas libres para Diego Apolinaris. Y Diego en ese contraataque tenía la vista hacia el piso. Tenía a su compañero Sánchez. Solo para un leyó. Pero a veces sucede, Kevin. Ellos van en el ataque. Si van a perder el control del balón, ellos van a mirar la bola. Más tiradas libres para el Colegio de Ingenieros. La primera es corta. 19 a 2 la ventaja. Se están sintonizando ahora. Bayamón ABB no ha encestado. Es lo que va de partido. Mientras que el Colegio de Ingenieros se amplía. 20 a 2 en el marcador. La fanaticada continúa fuerte pidiendo defensa. Ahí hay demasiada. De parte de Apolinaris comete la falta personal. Y una falta, Kevin, innecesaria. Tratando de robarse el balón. Llegó un poco tarde. Y a veces la defensa es contener, como lo han estado haciendo. No es necesariamente llevarse el balón. Es contener y provocar el tenover en un próximo pase. Tiro en flotadora. Entró y salió. Y nada le está saliendo. ABBA y Yabdiel. Chimea falló la huira, la flotadora. Apolinaris controla por el Colegio de Ingenieros. Retiriendo cortina de Amir Torres. Pase va con Medina en la esquina. Medina en el crossover. Se va por la esquina. Amaga. Se la quitaron. Pierde la posesión. La tiene ABB. Y el jugador de ABB reclamándole algo al árbitro. Entendemos que puede que haya habido quizá una gestión defensiva. Pero el primer canasto de campo para ABB. De parte del número 4. Arami Santiago. Y faltando 3 con 37 en el segundo parcial. Por fin Bayamón ABB anota un canasto. Dos puntos en tiradas libres antes de eso. Ataque en flotadora. No es bueno de Adel Santa. Nuevamente en el contraataque. El equipo de ABB ataca y consigue el canasto. Yatiel Chimea. Y dos canastos al hilo para el equipo de ABB. ¿Verdad? Que pueden levantar ese ánimo. Y acercarlos en el marcador. Marcador 20 por 6. Cuando restan 3.17 de este segundo parcial. Hay tiempo pedido. Así que nosotros pausamos. Y en breve regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos a la acción aquí en el segundo parcial. Bayamón ABB frente al Colegio de Ingenieros 20 a 6. Pero con ese fable y vale antes de irnos al receso. Bayamón ABB. Cuatro puntos al hilo. Aunque fallaron la tira libre ahí con Chimea. Y a veces las sequías son mentales. Bayamón ABB llevaba hasta ahora del partido sin anotar. Y llevan dos canastos al hilo. Así que lo necesitaban era uno. Para como tú mencionaste Maricruz antes de irnos al tiempo. Levantar los ánimos y entrar en confianza nuevamente. Eso es así. Santa en el ataque. A su compañero Apolinar y pase errado. Y cometen la violación de Vasco. El balón corresponde al equipo de ABB. Y ABB en esa presión defensiva provoca el T-Nobel de Colegio de Ingenieros. Falta que le hace. Para subir sus ánimos y poder tener más posesiones ofensivas. Y tratar de conseguir ese canasto. Lo recibe Chimea nuevamente con el número 7. Ya tiene el crossover. Pase picado en Wira. Otra vez. Otra vez un canasto. Ahí Jain Báez anotando. Y luego de no anotar. Por los primeros ocho minutos del juego. Son seis puntos al hilo los que llevan Bayamón ABB. Seis puntos y ahora el equipo de Colegio de Ingenieros luce un poco desarticulado en su ofensiva. Pero Apolinar y logra conseguir ese canasto entre dos defensas del equipo de ABB. Excelente movimiento en Eurostep para encontrar el espacio en la Wira. 22 a 8 enmarcado a favor del Colegio de Ingenieros. Movimiento de balón. Le llega las manos a Báez. En la pintura picado. Es malo. Medina intercepta. Picado con Apolinar. Tratan de quitársela. Tratan no. Se la quitaron exitosamente. Y ahí el jugador de ABB. Muy inteligentemente. Josuel Suárez. Se levanta del piso triviando el balón. Porque eso sí es permitido. Llevan dos veces que lo hace. Y eso es lo que le dice al árbitro. Estoy triviando para que no me pites el Ronin. Le falta personal cometida contra la figura de Adel Santa. Y qué bueno ver estos jugadores, Kevin. Que aunque cometen la falta, van y levantan al jugador del otro equipo y se disculpan. Ahí estuvo Josuel Suárez, el número 8. Que fue el que cometió la falta. Como bien acaba de mencionar corte de balón de Bayamón ABB. Suárez la interceptó. Debo decir, Lluvieras la interceptó. Lanzamiento de tres. Es corto. Es corto. Y el equipo de ABB ha conseguido sus tres canastos en este parcial. Lo que va de partido en ataques. No ha conseguido ese canasto de afuera. En varias ocasiones han tirado de tres. Debe seguir atacando. Y tratar de buscar esa falta o conseguir ese canastos. Apolinaris en el ataque. Balón fuera de las líneas. Recibe tapón de parte del equipo de ABB. Y hay tiempo pedido por el equipo de Colegio Ingeniero. Con su coach, Ángel López Panelli. Buena defensa ahí de Jorge Sánchez. Pero a ver si Colegio Ingeniero puede frenar el avance ahora que está ocurriendo de parte de Bayamón ABB. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Resumimos la acción aquí de este jurado partido. En la categoría premia entre Bayamón ABB y Colegio de Ingenieros. Excelente el ataque de Apolinaris. Falla el mismo con el rebote. Y consigue los dos puntos para el equipo de Colegio Ingeniero. Y la energía de Apolinaris se ha sentido en todo este segundo parcial. Amplía la ventaja del Colegio Ingeniero a 16. 24 por 8, faltando 47 segundos. Ataque en penetración, bien desviado el tiro. Otro segundo intento no es bueno. Lucha por el balón en la pintura. Y hay balón entre dos. La posición marca que el balón es para el Colegio de Ingenieros. Y ahí Adel Santen, en esa jugada de esfuerzo, el equipo de ABB recibió el balón solo en el primer rebote ofensivo. Y él ha identificado un violado en el piso y se tiró. Esa jugada de esfuerzo. No importa cuán adelante tú estés en el marcador, siempre son buenas, Kevin. Le leyeron que el movimiento ahí Medina en el hopstep terminó corriendo con el balón en contacto. Vayabón, ABB rueda el balón hasta que no lo toquen hasta ahí. El reloj no comienza a correr. Excelente las manos de parte de Carlos Medina. En el layup recibe la falta y anota a dos. Y Kevin, en esa defensa, Carlos Medina estaba midiendo cómo el jugador de ABB iba a atacar. Y le sacó muy bien el balón de las manos. Excelente la jugada de parte de Medina. Él y Apolinari han liderado el continuo dominio del Colegio de Ingenieros en este segundo parcial. Medina a la tirada libre. No completa, pero Apolinari. Justamente yo hablando de él. Captura el rebote ofensivo y hay balón entre dos. Bola balada puesto con Bayamón, ABB, restando 16.2. Reloj de tiro apagado. Por lo que falta de pasear, otra vez rodando el balón. Y ahora comienza el reloj a correr. Excelente el pase. Y recibe la falta personal Dante Piñeiro. Y fue tirando. Serán dos tiradas libres. Y el equipo de ABB, Kevin, necesita subir su ánimo. Su body language dentro del juego no es el mejor. Todavía quedan dos periodos. Todavía queda mucho juego. Pero para poder acercarse en el marcador tienen que cambiar su ánimo. Cambiar su body language. Tienen que poder hacerle esas paradas defensivas. Al comienzo del tercer periodo, nosotros los coches siempre decimos que esos primeros minutos, cuatro, cinco minutos son bien importantes. Y si ellos logran acercarse, cambiar su body language en ese tercer periodo y se acercan en el marcador, el juego va a cambiar. Pero ahora mismo, como los vemos dentro de la cancha, se nota que están frustrados. Son niños que hay que hablarles, hay que decirles, o sea, que hay que continuar. El juego no se ha acabado, todavía quedan, aparte de los seis segundos de este segundo periodo, todavía quedan dos periodos más. Y hasta que el reloj no marque cero, el juego no se acaba. Y eso es bien importante, que no se quiten, que traten de subir ese ánimo para poder entrar en juego nuevamente. Y quizás esos son algunos de los mensajes de parte del staff técnico ahora en este tiempo pedido. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con los últimos 6.2 de la primera mitad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La segunda corrida queda Isaac Lluberas. excelente el movimiento de balón del equipo de Colejo Ingeniero ante esa presión que no se puede desesperar para mantener su ventaja. y ABB aparte de ser un poco más agresivo en defensa, si no logra cortar el balón antes de mitad de cancha tiene que llegar a defender atrás Cruz falla el primero y consigue el segundo la ventaja más grande que ha tenido Colegio de Ingenieros fue de 20 a 2 en el segundo periodo, ahora mismo es de 14 pase complicado pero ABB la salva Llubera la tiene en las manos peligrosa otro pase más por poco cargó con el balón Santiago, pero ABB logra encertar y es precisamente Elian Santiago y ganó todo con el número 12 Colegio de Ingenieros, su ventaja se ha reducido a 12 tiro complicado ahí de Rocker y nuevamente el equipo de ABB en el ataque con Elian Santiago y el equipo de Colegio Ingenieros que lo mencioné no se puede desesperar tiene que tener paciencia han estado moviendo muy bien el balón hay veces que en el contraataque y eso es difícil de enseñar esta categoría hay veces que se puede atacar hay veces que tienes que jugar mitad de cancha y a veces para los jugadores es difícil porque ellos quieren tirar el canasto con el balón Lluberas en el giro Lluberas no pudo ser Dazkot en el tapeo tampoco Colegio de Ingenieros controla ahora se puede apreciar en la segunda mitad eso estamos viendo y complicadísimo ahí Rocker se adelantó vio el camino solo y no drivió para llegar ahí corrió con el balón y un poco ansioso Rocker de Colegio de Ingenieros estuvo así en un momento del primer parcial hasta que consiguió un canasto pase cruzado fue tapeado y cruje en esa jugada de esfuerzo Kevin de Colegio de Ingenieros tirándose al piso en el rebote de Lluberas ahorita se la quitó de las manos consiguió la falta y eso es bien importante a muchos coaches les gustan esos jugadores esos José Players que esos balones sueltos los quieren todo el tiempo ventaja de números luego del defensor caerse en el piso y consiguen una huida los vaqueros con Yatiel Chimea estuvieron abajo por 18 Maricruz ahora solo por 10 ahora solo por 10 y excelente el pase de Adrián Hernández a su compañero que le encontró completamente solo y ahí vemos a Josuel Suárez de ABB pidiéndole a su fanaticada que les dé ánimo y eso era lo que le hacía falta a ABB para poder entrar en juego entrar duro lo mencioné antes de irnos al mediotiempo estos primeros minutos del tercer parcial son bien importantes es esta presión defensiva y conseguir esos canastos y así lo han hecho salieron de la sequía el segundo parcial ahora solo están abajo por 10 faltando 4.47 hay tiempo pedido y veremos qué ajuste hace el colegio de ingenieros que Maricruz cuál es la respuesta ahora arriba cómodamente pero el equipo la escuadra de los Bayamón ABB ha respondido de gran manera pedacito en el colegio de ingenieros qué busca hacer en esta posición el equipo de colegio ingenieros no se puede desesperar en su ataque al canasto ellos han al momento han movido muy bien el balón pero hay tiros que han forzado sobre todo en este tercer parcial la prisa no es de ellos ellos están arriba en el marcador es mantener esa paciencia porque el equipo de ABB está doblando triplicando todo el tiempo el balón y si tú te mantienes moviendo el balón dando esas líneas de pase siempre vas en contra el jugador solo para que tenga el tiro tenga la guira y vemos que ahora ABB sabiendo que el colegio de ingenieros viene a hacer el ajuste se echa para atrás pero viene a doblar en una zona 2-3 muy inteligente Acosta en su ataque encontró a su compañero Falla Cruz con el rebote y Cruz con el canasto y lo mencionamos ahorita un jugador que ha hecho muchas cosas para el equipo de colegio de ingenieros en la jugada de esfuerzo y fue un movimiento profesional de Cruz cuando recibió el balón bajó con el hombro para crear espacio y subir con la guira y Cruz cortó el balón corrió de un lado de la cancha al otro y logró cortar el balón al otro lado dándole la posesión nuevamente a su equipo salen del time out y logran ejecutar están arriba por 12 tendrán otra posesión el colegio de ingenieros y será Cruz otra vez y excelente el pase de Acosta a su compañero dos guiras corridas para el número 12 Cruz y esa jugada Kevin la vimos en el primer parcial pero Cruz en ese momento falló la vuelven a hacer ahora y ejecuta lanzamiento de tres de ABB corto en el disparo el intento no pudo ser a mil debo decir Adrián Hernández falló y Hernández no se puede desesperar ahorita atacó y realizó muy buen pase y aunque el colegio de ingenieros había conseguido los canastos corridos no significa que tengo que ir otra vez a tirar de tres no pueden caerle lo que cayeron en la primera mitad es la frustración tienen que seguir tienen que hacer esa parada defensiva y Acosta la trae de territorio defensivo pero fue robado y hay tapón tremenda jugada en defensa de Acosta hizo el pase malo pero recompensó con el tapón y ese error del pase que viene a raíz de brincar para pasar y eso es algo que nosotros en los coches tratamos que los jugadores no lo hagan pasa mucho pero no tenía líneas de pase sus compañeros se fueron a correr y no se quedó ninguno paralelo dándole línea de pase y ninguno en el medio que también es una de las líneas de pase que más se busca para romper esa presión defensa sofocante en la pintura pero hay falta cantada en la jugada contra Yabdiel Chimea serán dos tiradas libres para él y recuerde que si sospecha que su hijo tiene algún impedimento se puede comunicar con AMC Therapy Services al 939-644-3732 939-644-3732 ubicados en el pueblo de Bayamón donde dan servicios de evaluación e intervención para tutorías y asignaciones supervisadas terapia del habla psicológica y ocupacional así como asistencia virtual en diversas plataformas la primera tirada libre no fue buena por Chimea busca la segunda faltando 3 con 37 esa tampoco pero hay rebote ofensivo y Huida apresurada ahí por parte de Santiago no cuadró con el carajo antes de lanzar por poco roban jugada cantada se fue de las líneas el colegio de ingenieros la votó y esos pases cruzados contra el preseo siempre son peligrosos y ahí el equipo de ABB provoca el Tenovel de parte del colegio de ingenieros al saque Suárez antes de hay cambio por el colegio de ingenieros sale Rosario Nicolás Rosario entra Iván Rodger de vuelta a cancha por el equipo de colegio de ingenieros que han respondido 4 puntos a Lino luego de pedir un tiempo y colegio de ingenieros pero continúa con su defensa individual hay cortina decide rechazarla ahí Chimea balón le llega a la mano nuevamente a Chimea que con el crossover lanza en flotadora duro y no puede anotar Cruz pase largo a Medina en el ataque y excelente la gestión defensiva del equipo de ABB dos jugadores corrieron en el contraataque y lograron detener ese ataque de Medina y nuevamente Cruz Kevin con el rebote defensivo y pase adelante a sus compañeros pase a Roger que recibe y anota dos Roger excelente el pase de Medina a su compañero 6 puntos a Lino del colegio de ingenieros luego del tiempo pedido peligroso en la mitad de cancha y otro robo ataque y hay falta personal Apollinari la recibió cobrará dos tiradas libres 6 puntos sin respuesta del colegio de ingenieros el colegio de ingenieros cerró muy bien el ataque del equipo de ABB con Apollinari y Medina logrando ese corte de balón el primero es bueno la ventaja se amplía a 17 arriba por la misma cantidad de puntos que Bayamog ABB ha encestado faltando 2.45 del tercer periodo las dos son buenas por Apollinari y colegio ingeniero continúa ahora con su presión cancha completa luego de que ABB cortara su ventaja el colegio de ingenieros pidió un time out y el avance Kevin es 10 a 0 de estar arriba por 10 ahora están arriba por 20 Cruz buscando parar la sequía ofensiva podrá parar el avance al menos con tiradas libres Adrián este es Elian Santiago el número 12 de ABB el zurdo buscando cobrarle la línea de los suspiros Anota lo primero Elian Santiago fue el jugador que anotó los primeros 4 o 6 puntos de ABB en este parcial de esto necesita más el equipo ABB abajo por 19 juego de final rebote muy bueno de parte de Rodger contra presión Apollinari es adelantado este sí Cruz Cruz con presión la saca se la tapearon la tiene de vuelta pase con Medina Medina en el Eurostep ¡Wow! ¡Qué movimiento de Medina para anotar! Y el equipo de Colegio Ingeniero poniendo presión cancha completa Kevin como si estuvieran perdiendo el partido pero esa es la intensidad que uno siempre quiere en el juego no importa cómo está el marcador la intensidad nunca se debe limitar Rodger trató de flotársela a Cruz fue detrás de él el pase pérdida de balón posesión para ABB y como tú mencionaste Maricruz continúa la presión del Colegio Ingeniero a pesar de estar arriba por 21 faltando 1.40 del tercer parcial todavía quedan 7 minutos cualquier cosa puede pasar penetración de Hernández no hay nada pérdida de balón otra vez sale con ella Carlos Medina pero la votó otro turnover Santiago al otro lado falló una güira cómoda a Polinari se la trae pero cometieron la falta personal ABB falló una güira que era incómoda pero también parte de la gestión de Medina que le cruzó al jugador y él cambió su tiro y a veces esos pequeños detalles te cambian el tiro y no puedes ejecutar como tú quisieras ya hay un día hay sustitución no hay tiempo entra el número 3 el Colegio de Ingenieros Nicolás Rosario y el 5 Apolinari con el balón a terreno ofensivo a su compañero Santa que ataca a su lado izquierdo Santa en un tiro desesperado tiro que no le hace falta a Colegio Ingeniero tirar desesperadamente están arriba de 21 Bayamón ahora sí rompe el preseo buscan establecerse en media cancha pero el Colegio de Ingenieros continúa con su sofocante defensa tapean el balón posesión la retiene ABB faltan 50 segundos de tercer parcial la tiene en sus manos Hernández buscando tira a media distancia no es bueno el lance fue de Páez se quedó corto saliendo con ella Apolinari se va completito bonito el carajo con la derecha completa Apolinari rompe el preseo Bayamón ABB picado la ejecución es buena pero el canasto no es encestado y al fin y al cabo eso es lo que necesitan Hernández corto en el tiro 15 segundos restando el tercer parcial Diego Apolinari sale con ella adelantado el pase con Santa que falla la guira fácil quedan 5 segundos ABB tiene que apresurarse quizás no están viendo el reloj queda un segundo tienen que lanzar más de 3 corto el tiro ahí de Hernández han pasado 3 parciales aquí en el Rube Hernández la categoría Fremini de 11 años 41 a 18 dominando de principio a fin el colegio de ingenieros están a 7 minutos de coronarse campeones pero vamos a ver si Bayamón ABB tiene algo que decir al respecto nos vamos a una pausa regresamos ¡Gracias! 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 regresamos a la acción por aquí por vía Deportes TV partido de final la categoría Fremini 12 años aquí en el Rube Hernández de Urabo tercero de una secuencia de partidos aquí de finales de la Liga Mini la Federación de Baloncesto de Puerto Rico el colegio de ingenieros Maricruz ha dominado de principio a fin 41 a 18 ¿qué tiene que hacer Bayamón estos 7 minutos para buscar una venta para buscar empatar por lo menos? está está complicado Kevin al principio del tercer parcial el equipo de ABB hizo unas paradas defensivas logró poner el marcador a solamente 10 puntos pero ahí viene un tiempo pedido de parte del equipo de colegio de ingenieros y colegio de ingenieros cerró el tercer parcial arriba por 23 ¿verdad? para tú poder empatar este hue tú necesitas hacer muchas paradas defensivas y prácticamente no falla el Kevin prácticamente no falla la ABB ha tenido tiros cómodos tiros buenos que no ha podido anotar que no ha podido anotar ¿verdad? y eso ¿verdad? parte de que el juego esté tan abierto en estos momentos aparte de las tiradas libres las tiradas libres son un factor importante en cualquier nivel que se juegue el baloncesto desde categorías menores hasta profesional ahí se ganan y se pierden partidos pero todo está en la ejecución ahora mismo de ABB y ABB está perdiendo el juego y está realizando jugadas consumiendo demasiado tiempo en el reloj de juego y excelente la gestión defensiva y de parte del equipo de Colegio de Ingenieros a manos de Nicolás Rosario se queda con la posesión ABB quedan 6 con 19 de partido y la presión defensiva del Colegio de Ingenieros aunque ahora ABB consiguió canasto de Adrián Hernández es prácticamente una sofocante ellos no le han bajado la intensidad en ningún momento del nivel que han jugado todo el partido hay un tiro forzado de parte del Colegio de Ingenieros fue de Nicolás Rosario abajo por 21 como mencionó Mari Cruz cuando pidió ese timeout Colegio de Ingenieros el marcador estaba 27 a 17 a su favor ahora está 41 a 20 usted donde sea que esté viendo puede hacer la matemática y pérdida de balón excelente gestión defensiva de Cruz pero Cruz mismo comete el Tenovel llega a Polinaris y le da falta personal al número 12 Elian Santiago Santiago irá a la línea de los suspiros y por lo menos en defensa en lo que va de cuarto parcial Bayamón ABB ha hecho el trabajo aquí es donde tienen que completarlo en la ofensiva ya llevan dos puntos ahora continúan en dos ese entró y salió hay muchos tiros fáciles que Bayamón ABB ha fallado las cosas no le han salido como deseaban en este partido de final ese tercero tampoco pudo ser Santiago quita el balón se queda con Colegio de Ingenieros no le han salido las cosas a ABB ¿verdad? y eso también Kevin es parte a veces tú ves como lo mencionó ahorita el body language tú ves a veces la frustración en los jugadores es importante el apoyo de los papás quizás no han tenido el mejor juego hay veces que este escenario ¿verdad? el nerviosismo no te salen las cosas al principio los jugadores se frustran es importante darle ese apoyo emocional a esos nenes que aunque no tengan la victoria el haber llegado a la final llegar hasta aquí significa que estás en los mejores dos equipos de tu categoría a nivel de Puerto Rico que son muchos y ya eso de por sí es un logro para todos ellos así que el colegio de ingenieros no está satisfecho con el margen quieren asegurar la victoria faltando 5.27 están arriba por 21 y piden tiempo nosotros pausamos y regresamos en breve nos vemos en breve nos vemos en breve nos vemos en breve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el preseo del colegio de ingenieros continúa. Quieren asegurar esta victoria, ponerlo en caja de seguridad, fallando la flotadora está ABB. Hay cuatro jugadores de ABB en la defensa. El colegio de ingenieros debe aprovechar. Medina no puede salir de ella, pero con buena razón porque le dieron falta. Y en esa jugada así que a veces hay jugadores que se van a correr y a veces hacen falta esas líneas de pase. No se puede ir todo el mundo a correr con el balón cruz. En el giro fue robado. Pelea entre los dos números siete. Vélez manejando por el colegio de ingenieros. Yadiel Chimea por Bayamón. Forzó el balón entre dos. Yadiel Ander se colocó para la esquina. Y en la esquina te guardea la línea, te guardea las dos defensas, te guardea la línea de base también. Así que importante esos jugadores que tratar de no meterse en las esquinas, sobre todo cuando tienen defensa. Medina picado, tapeado por Bayamón. Se queda con el colegio de ingenieros. 44 por 20. Faltando 4 con 36. Dominio de principio a fin. El colegio de ingenieros comenzó arriba 20 a 2. No fue hasta el segundo parcial que Bayamón anotó su primer intento del campo, pero como quiera, como mencionó Maricruz, llegar a este punto es algo de lo que deben estar orgullosos. Todo el mundo envuelto. Ahí Cruz falló el tiro. Pase picado. Buena la intención, pero no llegó. Balón quinta y sexta, Yarnaldo Vélez. Ahora con Medina. Y el colegio de ingenieros pidiéndole paciencia a sus jugadores. Tira Yandel falla. La trae Chimea territorio con Datko. La entrega con Suárez. Picado con Datko que lo piensa. Va a girar. Se va a elevar. Se va a quedar corto. Suárez reboto ofensivo. La perdió y la tiene en sus manos Medina. Medina acosta. Acosta se la vuelve a Medina. A terreno ofensivo. A Vélez. En el ataque. Que se le interceptan. Adrián Hernández fue el que cortó ese balón y siguió a terreno ofensivo donde recibe falta de Cruz. Y vuelve a juego nuevamente Apolinaris. Y sale Cruz. También entra Rodgers. Y sale Yarnaldo Vélez. Están los mejores que han jugado por el colegio de ingenieros en cancha para asegurar esta victoria. Datko en el giro. Trató de pasarla pero fue interceptada. Apolinaris alto con Roger. Roger de vuelta con Apolinaris que le dieron la chapa. Pero él mismo recuperó y logró anotar 46 por 20 el colegio de ingenieros. Faltando tres minutos. Por poco roba el balón otra vez Apolinaris. Pero atacando en flotadora complicado el tiro ahí de Adrián Hernández. El colegio de ingenieros uno contra uno. Rodgers atacando contra Santiago recibe la falta personal. Y cabe destacar que en la parte defensiva por parte del colegio de ingenieros. Pero Nicolás Rosario ha desviado muchos tiros Kevin del equipo de ABB. Jugador grande. Tiene manos largas. Los jugadores de ABB atacan. Se queda con las manos arriba. Y eso a veces hace que los jugadores más pequeños no puedan tirar como ellos quisieran. Y no consiguen ese canasto. Cambios por ABB. Entran cuatro jugadores de la banca. Me parece que ya Bayamón ha entregado el partido. Abajo por 26. Faltando dos con 53. Primera tirada libre fallada por Rodgers. Tira el segundo ahora Iván Rodgers. El zurdo anota la segunda. Divide el par. Ventaja de 27. Sale ahora Medina que ha... Dio un juegazo por el colegio de ingenieros. Mientras Sebastián Morales con el número 8. Y este equipo de colegio de ingenieros Kevin. Todos sus jugadores. Verdad prácticamente aunque en momentos dados puede que no le haya salido algo. Vinieron a jugar. Vinieron a esas jugadas de esfuerzo. No sé. La intensidad en defensa. Esos pases extras que hicieron al principio del partido. Ese primer parcial. Fue clave en esta victoria. Que ellos van a obtener apenas restando 2.36 de este cuarto parcial. Y ese primer parcial que terminó 15 a 2. Fue ventaja definitiva para el resto del partido. Ahí el canastazo de Arami Santiago entrando a cancha. Anotó más la falta. Roger sale del juego. Inició el partido. Santiago completa la jugada por la vía tradicional. La jugada de 3 puntos. Apolinaris la trae. La entregó ahí con Acosta. Movimiento de balón. Tiro brincado. Bueno de Acosta a media distancia. Y el festival de ofensiva continúa por el Colegio de Ingenieros. 49 por 23. Faltando poco más de dos minutos de acción. Excelente el movimiento de balón ahí del equipo de ABB. No pudieron terminar la jugada. Y como mencionamos ahorita. Excelente el pase. Y Apolinaris a su compañero Vélez. Que consigue ese leión. Y ABB como lo mencionamos. No ha tenido con ellos hoy todas las de anotar. Aparte la que defensa del Colegio de Ingenieros ha sido asfixiante. Y Apolinaris con el corte de balón. Fue intentando aunque al puso la bola ahí casi en el aro. Categoría de 11 años es un excelente esfuerzo atlético por parte de Diego Apolinaris. Que ha tirado un juegazo en ambos lados de la cancha. La ventaja es de 30 por el Colegio de Ingenieros. Y cuando tú tienes un equipo Kevin contra Colegio de Ingenieros que tantos jugadores hacen tantas cosas. Es bien difícil tú poder derrotarlos. Porque prácticamente a Colegio de Ingenieros le ha salido todo. Y al equipo de ABB no le ha salido casi nada. Han tenido buenas jugadas. Han tenido buenas secuencias. Pero no han podido terminar con ese canasto. A la línea de los suspiros con el número 12. Elian Santiago que falló el primer intento. Elian Santiago, uno de los jugadores de ABB. Que lleva gran parte de esos 23 puntos que llevan anotados. Santiago anotó el segundo. 29 es la ventaja del Colegio de Ingenieros. Faltando 1 con 20. Cuestión de trámite. Han sido estos últimos 3 minutos. Balón tapeado fuera de las líneas. Se queda con el Colegio de Ingenieros. Y Colegio de Ingenieros todavía buscando anotar más canastos. Y el desarrollo continuo para todos estos jóvenes. Ahí el tiro. De Sánchez que falla. Rebote de Vélez. Vélez tira, falla. Balón fuera de las líneas. Y corresponde al equipo de ABB. Y mucha gente dice que este periodo de juego. Donde ya es por pela. Es cuestión de trámite. Lo consideran en inglés garbage time. Y aunque sí. Para nosotros que llevamos todo el juego. Puede serlo para estos jugadores. Que no juegan consistentemente. Es buen tiempo de práctica. Tener estos escenarios. En medio de un juego. Que aunque sí. La presión no es tan alta. Porque el marcador no está cerrado. Es una buena oportunidad para estos jugadores. Poder continuar desarrollándose. Y ver acción en cancha. Eso es así Kevin. Ningún tiempo de juego. Es tiempo perdido. De todo se aprende. Inclusive. O sea. El marcador puede estar abierto. Y ABB no tuvo su mejor partido. Pero yo estoy seguro. Que estos nenes pueden volver a ver su juego. Vean en qué cosas fallaron. Y ver qué van a mejorar para la próxima temporada. Eso es bien importante. Que tú como jugador. Te puedas ver. Ver lo que hiciste bien. Y lo que no hiciste tan bien. Para poder mejorar tu juego. Y esa parte de no importa cómo está el marcador Kevin. No quitarte. Que si hoy perdí por 20. Próximo torneo. Yo me lo pueda ganar. Y eso pasa. Hay equipos que se levantan. Ven a un próximo torneo. Y a lo mejor dice. Perdí en este torneo. Perdí la final por 20. Pero en el próximo te voy a ganar. Y esa es la determinación que cada jugador debe tener. Así que Bayamón ABB. Llegaron a este punto. Pero se han encontrado al titán del Colegio de Ingenieros. Una falta de tres ahí. Así que serán tres tiradas libres para volver al arroyo. Anotó la primera. Bayamón ABB. Tendrá que usar esto como enseñanza. Como bien Maricruz acaba de explicar. Pero por el momento. El momento de celebración para el Colegio de Ingenieros. Que están a 23.8. De ser campeones de la categoría pre-mini de 11 años. Bayamón ABB. Aunque no ganaron ningún juego. Cuatro de sus equipos. En cuatro categorías. Su club debo decir. Llegó a finales. Así que algo. Digno de admirar por el club. Y en los cuatro partidos. Salvo este. Estuvieron ahí. Pero aquí en la categoría pre-mini. El campeonato será. Para el Colegio de Ingenieros. Que luego del saque. No habrá tiros. Dejarán el balón correr. Colegio de Ingenieros. Dominio de principio a fin. Marcador final. 53. A 25. Fallando la huida. Al final. 53 a 25. Se mantiene. Como mencioné. Dominio. Principio a fin. Del Colegio de Ingenieros. Frente a Bayamón ABB. Y así concluye. El tercer partido. De esta jornada de finales. En la Liga Mini. De la Federación de Baloncesto. De Puerto Rico. Felicidades a ambos equipos. En especial. Al Colegio de Ingenieros. Que se coronan campeones. De Pre Mini. De parte de Maricruz. Puse el equipo de producción. De Vida Deportes TV. Yo soy Kevin Reyes. Gracias por su sintonía. Esperen un rato. Porque todavía seguimos compartidos. Aquí desde Rubén Hernández. En un ravo de finales. Será hasta la próxima. Nos vemos. Recitation. Vamos ver. Simpro. Vamos ver. Vamos ver. Opa. ¿Qué pasa? Gracias.